Pero bueno, vámonos a las predicciones de toda la gente bonita. Este 2024 también seguimos con esa dinámica para que, ustedes ya saben, escríbanlo en todos los videos en donde aparece a Moni Vidente del Heraldo de México. Solamente en los de Moni, ¿eh? Así que vamos a empezar con las primeras predicciones de este año para toda nuestra gente bonita. Esta va para Elizabeth García, noticia desde Cuba, Moni. Ay, saludos a la perla del Caribe, Cuba. Así es, vámonos. Va a estar bendecido Cuba este año, amigos, agárrenla. Pero sí, este año voy a Cuba, ya tiene muchos años que no. Ay, pues date una vuelta. No, hasta que se caigan los días cameles. Bueno. Pero bueno. Vámonos con Elizabeth García. Ella nos dice... Por favor, Moni. ¿Me puedes decir cómo le va a ir a mi hijo en Estados Unidos? Él nació el 2 de diciembre del 99 y se llama Eduardo. Eduardito, Dios te bendiga en Estados Unidos. Dios manda dolaritos a tu mami, a la familia, porque mucho depende uno de lo que manden de los extranjeros. Aquí también, en México, depende uno de los extranjeros. A ver, papi, tú que estás allá en los otros lados, mándame dinerito. Ay, para juntar para la casa. Claro. Para el piso, porque ando echando el piso. Ah, sí, es cierto, sí me comentaste. Sí, ando echando el piso. Yo sola. ¿Tú ahí? Sí, enjarrando y todo el piso. Pero esta carta nos dice que sale tu hijo. Trae la carta de la espada. Nos dice que va a enfrentar varias cosas fuertes este año 2024, pero que va a tener el éxito a partir del 7 de marzo. Ok. Que va a tener más abundancia y que va a arreglar sus papeles. Que va a poder ser residente americano. Ay, mira, qué padre, qué bonito. Ay, ves este 2024 como que sí, sí. Saludos a la gente hermosa que vive en los Miami. ¿En los Miami? Miami, a West Palm Beach, en Fort Lager, en Boca Ratón, en todos esos lugares. Vámonos a la siguiente predicción, Moni. Esta va para María, María, nada más, no nos da apellido. Dice, hola, Moni, soy de Argentina. Mi hijo es del 19 de enero de 1994. Quiero saber cómo le va a ir en la salud y en lo emocional. Saludos a la gente hermosa de Argentina que empieza con el pie derecho este año. Se fortalece su economía. La gente que se fue regresa y empiezan a ver nuevos negocios y nueva esperanza de vida. Qué bonito. Sí. Qué bonito dar esa experiencia. Ya, ya, sí. Pero nos dice que la carta del Padre Santo de Dios está sobre esta mujer y que nos dice que los meses de marzo y abril va a tener mucha abundancia, mucha estabilidad económica y sobre todo crecimiento laboral. Crecimiento. Eso, eso me gusta. Vámonos a la siguiente predicción. Esta va para Jacqueline, tampoco no nos dan apellido. Esta es, nos dice, soy de, te escribo desde Curacao. Curacao, quiero saber si empezando este 2024 voy a mudarme a otro país. Nací el 11 de mayo. Sí, sí te veo que vaya a cambiar. Curacao es como que es bonito, pero son islas, son chiquititas, pero son gente buena. Y dicen por ahí que pueblo chico. Mira, y le sale la carta de las de copas del Espíritu Santo sobre esta niña. La veo en España. Joder. Oh, Lisboa, Portugal. Ay, qué bonito. Qué bonito. Dice por allá que hay unos monumentos. Pues, Cristiano Ronaldo. Vamos a la siguiente predicción. Esta, recuerden poner sus nombres, porque no nos están poniendo nombres. Esta va para Victoria. Hola, Moni. ¿Cómo estás? Siempre te sigo. Te veo desde Argentina. Soy Leo y quiero saber cómo me va a ir en el amor. Nací el 14 de agosto del 57. Nunca es tarde para enamorarse. Jamás. Y mi comadre, ¿cómo se llama? Victoria. Victoria quiere enamorarse a sus años. Colate. Claro. Un colate. Doble enamoramiento. Y nos sale la carta que sale ella misma, que trae suerte, que va a conseguir un amor pasado. Buenísimo. Sí. Regresa el amor que se fue. Otra vez me dijeron mis amigos, nos vamos a juntar, será en el patio, porque ya están todos muertos. Pero se juntan. Ya no estamos chiquillos. Mira. Ya nos vamos. Ustedes no dijeron en dónde, pero se juntaban. Ya nos vamos. Y esta fue la última televisión para toda nuestra gente bonita. Moni, feliz año. Feliz año a todos. Les mando todas las recomendaciones. Córtanse el cabello. Córtanse el cabello. Este, cambien de look. Pónganse ropa nueva, colores fuertes, rojo, naranja, amarillo. Córtanse algo de oro, algo de plata, traigan el amuleto y sobre todo, la mentalidad de que este año va a ser de nosotros. Totalmente. Así es. Feliz año nuevo, les deseamos, mi vidente y... Brenda Zamudio, gracias por acompañarnos aquí como cada semana en el Heraldo de México. Gracias, gracias por su preferencia. Nos vemos.